Vais a flipar con el vídeo que os traigo hoy. Detrás mía se encuentra la mujer muerta o también conocida como Jebel Musa. Fijarse chavales. Esta montaña tiene forma de mujer y alrededor de esta montaña se cuentan muchísimas historias y leyendas. Pero la más conocida sin duda es como la leyenda de Hércules y Musa. Ahora, esta mujer que está ahora mismo convertida en piedra, hace muchísimos años fue la esposa de Hércules. Un día Hércules se enteró de que Musa le había sido infiel. Musa intentó pedirle perdón, incluso derramó una lágrima que ahora os la voy a enseñar. Pero Hércules entró en cólera y sin piedad la convirtió en piedra hasta el fin de sus días. Voy a ponerle zoom a esta montaña porque la verdad que estamos ante algo impresionante. Le vais a ver cómo le cae la lágrima aún del ojo. Y chavales, vamos a hacerle zoom. Fijarse cómo aún tiene la lágrima, tío, cayéndole por el ojo. Es la perfecta forma de una mujer. Un titán convertido en piedra. Porque esto es mucho más grande que un gigante. Es un titán. Fijarse la forma de la nariz, el ojo, la lágrima cayéndole, la boca, la barbilla, el cuello y lo que vendría a ser el pecho de la mujer. Vamos a acercarlo a tope para que lo veáis mejor. Impresionante, tío, la cara perfecta de una mujer. A su vez, chavales, también se cuenta que justamente por esta zona hay muchos testimonios de personas que han visto puertas secretas abrirse en la montaña esa que estáis viendo. Pero no puertas normales. O sea, puertas como podría ser un trozo de la montaña de abrirse de repente y cerrarse. Es como si hubiera aquí una especie de cueva secreta de gigantes o algo. Porque no es un testimonio ni dos. Son muchos. Sobre todo, dicen que lo han visto al atardecer. O sea, las piedras esas gigantes que estáis viendo, lo mismo en realidad tienen alguna especie de mecanismo secreto. Y se pueden abrir. Y a saber lo que hay escondido dentro. Se dice que esta montaña es el hogar de algunos gigantes. Y no han sido vistos hasta ahora porque viven precisamente dentro de la montaña. Y solamente cuando salen se abren las piedras esas que tienen. Es impresionante. Y ahora vamos a ver unas vistas espectaculares que os voy a enseñar. La verdad que el sitio es espectacular. Ojalá tuviéramos la suerte de ver cómo se abre un trozo de la montaña aquí en directo. Para que lo apreciéis porque eso debe de ser. La leche. Fijarse. Cómo susurra el viento en este sitio. Es espectacular. De verdad, espectacular este sitio. También se dice que a veces en los atardeceres se puede escuchar aún los lamentos de Musa. De la mujer muerta. Lamentándose por... Porque tiene que pasar toda la eternidad convertida en piedra. O sea, hay muchísimas leyendas acerca de este sitio. Ya estamos casi llegando a la zona donde os digo. He aprovechado hoy que hay poniente. Porque con levante no se aprecia tan bien. Porque levante trae muchas partículas. Y se quedan en suspensión. Pero hoy que hace viento de poniente se ve todo perfecto. De hecho aquí va a empezar a soplar un poquillo el viento. Es impresionante, tío. Las vistas que hay desde aquí. Fijaos, desde aquí se ve muchísimo mejor todavía. Desde aquí se ve perfecto, tío. Flipar, ¿eh? Las vistas que hay desde aquí. Impresionante. Guau, tío. Qué impresionante. Cómo se ve la mujer muerta desde aquí, ¿eh? Guau. Por aquí también hay un caminito. Que asciende a esta montaña que estáis viendo. El camino es precisamente por aquí abajo. Se baja por todo esto. Y se puede ascender hasta arriba. No veas las vistas que hay desde aquí. Es que no me canso de repetirlo. Disfrutadlo en 4K. Los que podáis. Porque de verdad. Que este vídeo merece la pena ponerlo en 4K. No veas, que es vista. Que es vista, madre mía, tío. Menudas vistas. Que bonito, chavales, de verdad. Esto es un espectáculo visual. De verdad que merece mucho la pena ponerlo en 4K. Porque las imágenes son impresionantes. Se me va a borrar la gorra y todo. Impresionante, tío. Por aquí me dijeron que había una cueva secreta. Pero a saber dónde está. Porque cualquier piedra que veáis así sospechosa. Podría ser en realidad una puerta que se abra. Desde aquí estoy viendo una. Que podría ser, ¿eh? Hay una piedra ahí. No sé, como que está... Rara, le vamos a hacer zoom ahora, chavales. Y vamos a investigar esa piedra porque... Esa parece ser sospechosa de que se pueda abrir en la montaña. Fijarse, chavales. Otro amiguito que hemos encontrado. Está todo lleno de camaleones, ¿eh? Ayer me encontré uno. Y ahora otro, tío. Me encanta verlos. Eso es bueno, que se vayan reproduciendo porque es una especie que no es fácil de ver, ¿eh? No es fácil de verlo. Ahí está como diciendo... Fuera, humano, déjame tranquilo. Deja de decir tonterías ante la cámara de mí. Mira, mira cómo sabe que estoy hablando de él. Cómo mira con el ojo ese que tiene. Ojo en 360 grados, ¿eh? Está guapísimo, tío. Me encantan los camaleones. Pues vamos a... A poneros zoom, chavales. Porque de verdad es que ahí hay una... Una piedra, de verdad, ¿eh? Que parece que está como encajada ahí. Muy raro todo. A ver si va a ser ese uno de los sitios... Donde se abre la montaña. Este sitio es para investigarlo durante varios días porque de verdad es súper interesante. Esa es la piedra. Parece que está ahí como encajada, tío. Es que parece que está suelta, ¿eh? Esa podría ser una de las entradas. Porque parece ser que por la parte de detrás, por las sombras, parece ser que ahí se abre, tío. Esa podría ser una de las entradas de los gigantes. Y la verdad que es todo bastante coherente porque es el único lugar donde un gigante en la actualidad podría pasar inadvertido. Dentro de una montaña. Porque ¿quién va a mirar dentro de una montaña que aparentemente no tiene hueco? Sería el lugar ideal para que estos seres vivieran. Serían los llamados Néfilis de la Biblia. Se dice que estos Néfilis aún están entre nosotros. La mayoría de ellos en sarcófagos precisamente hechos de piedra. Es decir, es que es el único lugar donde nadie miraría. O sea, si vosotros veis una piedra gigante en el campo, nadie le va a dar por abrir esa piedra y mirar dentro. Es que son los lugares ideales para ocultar a los gigantes. Y si estos gigantes no están dentro de sarcófagos y viven dentro de... Porque esa piedra podría ser perfectamente una piedra. Y dentro haber una cueva dentro de la montaña. Y ahí vivirían estos seres, estos gigantes. La verdad que sería fabuloso de grabar algo así, tío. De que se abriera ahora de repente y se viera cómo sale el gigante. Que es impresionante, tío, las vistas que hay desde aquí. Este lugar es tan misterioso, de verdad, que da para muchos vídeos investigando aquí. Sobre la mujer muerta y los gigantes dentro de la montaña. Vamos a investigar ahora un poquito por esta parte de aquí. Aquí hay piedras bastante grandes, pero no son lo suficientemente grandes como para albergar un gigante dentro. Pero imaginarse que estas rocas fueran muchísimo más grandes. ¿Quién iba a mirar dentro de la roca? Nadie. Sería el lugar ideal para esconder a los gigantes. Lo que no entiendo es qué hacen aquí estas piedras. Vamos a tener que dar la vuelta para rodear esto. Mira, aquí parece que hay una pequeña cueva entre las piedras, pero es muy pequeña. Ahí no creo que haya nada. Por aquí hay un bosque de pinos. Vamos a mirar a ver qué es lo que encontramos por aquí. Guau, hay un sendero que va hacia abajo, tío. ¿Hacia dónde dará esto? La verdad que se ve un bosque bastante misterioso, bastante denso. Fíjense, aquí hay un montículo muy sospechoso también, ¿eh? Este sí que es grande. Este sí que es grande. Fíjense que hay aquí algo como enterrado, tío. Hay aquí algo como enterrado. Es de piedra por fuera. Este podría ser una tumba de gigantes. Podría ser, ¿eh? Podría ser porque es un montículo que está en mitad del campo. O sea, lo demás está a cuesta abajo, normal. Y aquí un montículo muy extraño, tío. Podría ser, ¿eh? Podría ser porque tiene incluso la forma de un gigante. Podría albergar algo dentro. Qué raro, tío. Por ahí hay un sendero hacia abajo. Mañana podríamos investigar qué es lo que hay por ahí abajo. Porque, de verdad, este sitio es bastante misterioso, tío. Muy misterioso. Y ahora os voy a enseñar, chavales, unas estatuas de Hércules que representan la separación de Europa y de África. Os voy a enseñar uno de ellos que está en la zona céntrica de la ciudad porque la verdad que es impresionante. Es bastante grande. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos uno de los Hércules de la ciudad. La verdad que es realmente impresionante. Como estaréis viendo, está como aguantando dos columnas. Como os he dicho antes, las columnas que separan Europa y África. Por ahí hay una inscripción también, la piedra. Las columnas de Hércules. Vamos a grabarla por la parte de detrás también. Impresionante, ¿eh? Pues, chavales, eso era todo lo que os quería mostrar. Vamos a seguir investigando en ese sitio porque la verdad que hay sitios muy sospechosos donde podrían haber gigantes. Pues nada, chavales, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo. Espero que os reventéis con un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.